Varios grupos de conductores franceses que protestan contra los mandatos de vacunación del gobierno partieron el viernes hacia París desde varias localidades. Los llamados convoyes de la libertad que fueron organizados para protestar las restricciones por la pandemia de coronavirus siguen el ejemplo de los camioneros canadienses que han bloqueado pasos fronterizos y paralizado el centro de Ottawa. La primera parada prevista para los manifestantes franceses es París y luego Bruselas pero tanto las autoridades francesas como las belgas han prohibido los bloqueos de carreteras argumentando riesgos de problemas para el orden público. Soy un ciudadano preocupado por la libertad, es una palabra que está escrita en la bandera francesa. Creo que le habla a todo el mundo y día tras día se va en términos de política y restricciones y hoy ya casi no se trata de restricciones sanitarias. Se ha convertido en algo completamente político, dijo este hombre. Bloquear el tráfico puede suponer dos años de prisión, 4.500 euros, o sea más de 5.000 dólares de multa y la suspensión del permiso de conducir, informó el departamento de policía en un comunicado. Muchos protestan contra el pase de vacunación para los mayores de 16 años que entró en vigor el 24 de enero en Francia. Se requiere prueba de vacunación o de recuperación reciente de COVID-19 para poder acceder a restaurantes, bares, teatros, pabellones deportivos y cines. Soy una persona no vacunada, no me he hecho ninguna prueba. El pase de vacunación es una discriminación que no debería existir en nuestro país, dijo esta mujer. Grupos que se han organizado por medio de chat en línea en Francia llamaron a los conductores a converger en París a partir del viernes por la noche y a continuar hacia el norte hasta Bruselas el lunes. Anne-Marie García, Associated Press.